Hoy te daremos un paso a paso de cómo acceder a un curso de alemán certificado en Viena y con la posibilidad de que esté financiado para ser casi gratis. Pero debes tener en cuenta que esto solo aplica si estás trabajando en Viena y de forma legal. Te invitamos a prestar mucha atención. Ey, apóyanos con un buen like y comencemos este video. Este es el paso a paso de cómo yo logré obtener un curso de alemán casi gratis en la Universidad de Viena. El paso número uno es que tú tienes que buscar cuál puede ser la entidad que te puede ayudar a hacer este curso. El PAF, que es digamos por donde yo realicé este contacto e hicimos este vínculo, es una institución que ayuda como tal a los fondos de empleados para que los empleados se desarrollen mucho mejor, es decir, que tengan más habilidades y así puedan realizar profesionalmente lo que deseen. Paso número dos es que después de que tú ya tengas claro cuál puede ser la entidad que te puede ayudar a generar este vínculo con la institución para estudiar alemán, entonces pues ya tú vienes y ya haces una llamada, buscas información en la página web de ellos, está completamente todo, puedes realizar una llamada y solicitar una cita para que ellos te expliquen personalmente cómo puedes hacer para acceder a este curso, si realmente lo puedes hacer mediante esta entidad, si cumples con los requisitos y ellos te van a dar una cantidad de información que es específico para tu caso. Todas las personas que nos acercamos allí, pues tenemos situaciones diferentes, así que de acuerdo a esa situación, pues te van a explicar. Es importante también que tengas muy presente que quizás puedas pedirle ayuda a un amigo o una persona conocida que hable alemán y pueda llamar a pedir esta cita por ti, porque muchas veces las personas que atienden de allí no hablan inglés, sino solamente alemán, y bueno, sí, ya sé que es un poquito extraño de que tú estés llamando a preguntar por un curso de alemán porque precisamente no sabemos hablar el idioma y te respondan en alemán y te digan no sé hablar inglés, pero creo que igual eso son cosas pequeñas y hay que agradecer pues que al menos te están dando una gran ayuda para aprender este idioma. Paso número 3 Y es que después de haber ya acordado una cita con el pub, tú vas a esta entrevista y te van a hacer una serie de preguntas y entre ellas va a ser como cuánto llevas viviendo aquí, cuáles son tus ideales, por qué quieres aprender alemán, si tienes estudios académicos, esto también es súper importante porque de acuerdo a eso te van a dar como un presupuesto para que tú estudies, algo súper importante es que claramente tienes que ser empleado, eso es uno de los requisitos fijos, además de eso ellos te van a preguntar cuánto ganas, cuál es tu trabajo, porque también depende como de lo que estés haciendo y de cuánto sea tu salario pues te van a dar el porcentaje de ayuda, digamos en mi caso por ejemplo yo soy mesera pero en Colombia era abogada, digamos que el tema de profesional no lo puedo ejercer aquí precisamente por el idioma, entonces el BAF lo que hace es financiarme un valor específico de acuerdo a esta situación y además de eso me ayuda a pagar el 90% del curso al cual yo quiera acceder, ¿por qué al curso que yo quiera acceder? porque además de eso yo te voy a entregar una información sobre las instituciones que están disponibles para ti, que tú puedes elegir, hay unas que pueden ser más económico o otras que pueden ser más costosos, claramente pues digamos no hay que pagar mucho como en mi caso pero igual podría ser menos, entonces bueno yo elijo la Universidad de Viena porque además de eso la persona me dice mira como tú quieres aprender el idioma en un nivel un poco más alto entonces yo te recomiendo que lo hagas en una institución que de verdad cumpla con los requisitos esenciales para que tú puedas tener un buen certificado porque todo depende como para qué tú quieres aprender alemán, puede ser para trabajar, desarrollarte profesionalmente como también puede ser únicamente para generar conversaciones y poderte comunicar en el país y todo eso entonces ya es como diferente y ahí ya te van a decir bueno como ya no requieres como de un nivel tan avanzado podrías entrar a este tipo de instituciones, entonces como que todo esto va a depender de tu situación específica, lo más importante aquí es que tú conozcas que existen estas entidades las cuales te van a ayudar a aprender este idioma mucho más fácil, sencillo porque no vas a tener que pagar tanto dinero. Paso número 4, vas a elegir en qué instituto quieres estudiar, entonces cuando tú ya tengas claridad de que este es el instituto que tú quieres, te vas a ir a este lugar con unos documentos que te van a dar en el BAF, porque ellos van a requerir una información específica la cual tú vas a tener que ir a buscar directamente en la institución donde vas a estudiar alemán, entonces vas allí con este documento y dices mira vengo por parte del BAF y necesito que me des esta información que son los costos del nivel porque inicialmente pues esto es como paso a paso, entonces no te van a decir mira ya te voy a cubrir así como tal todo el curso de alemán hasta el C2, sino que vas a ir primero en el nivel A1, entonces vas a ir a preguntar por el nivel A1 cuánto cuesta, qué horarios hay y qué horario quieres elegir tú, porque en ese mismo lugar en esta institución vas a tener que averiguar cuánto cuesta, qué horarios hay e inmediatamente decidir qué horario quieres tener y así ellos te van a dar el valor de este curso. Paso número 5 y es que después de haber obtenido toda esta información en la institución en la cual vas a estudiar, vas a agendar una nueva cita con el BAF en el cual ellos te van a recibir esta información que obtuviste y además de eso te van a dar otros documentos para que tú firmes y pues generes como tal un acuerdo con ellos de que tú quieres acceder a este curso y de que además de eso ellos van a poder como utilizar tus datos personales en su base de datos, pero pues que claramente tampoco van a ser como vendidos a ningún otro lugar. Igual las personas allá son muy amables y te van a explicar como qué es lo que estás firmando y nuevamente si tienes alguna duda también te la van a volver a aclarar. Paso número 6 y es que después de ya haber tenido esta cita con el BAF ellos lo que van a hacer con toda esta información ya recopilada, con tus datos personales, con la información de tu proceso es comunicar de manera más formal que ya todo está en orden, que este es tu proceso, que estos son tus documentos y ellos ya van a evaluar más específicamente si tú puedes o no puedes adquirir este beneficio. Paso número 7 y es que ellos te van a mandar un correo electrónico más o menos en dos semanas después de haber pasado este proceso y ahí te van a decir como si fue aprobado o no fue aprobado este financiamiento. Si aprobaste ellos inmediatamente le van a mandar un correo a la institución con la cual tú quieres estudiar y le van a comunicar que te van a pagar ese porcentaje en el curso y que tú solamente te tienes que hacer cargo de otro porcentaje. Con esos documentos que te llegan de aprobación tú te vas a dirigir a la institución, vas a mostrar estos documentos y vas a generar la matrícula, al mismo tiempo vas a tener que pagar el porcentaje que te corresponde pagar y bueno ya otras cosas que te pueden pedir, los libros y ya esto como que también corre por tu cuenta pero realmente tengo que decirles que desde mi experiencia ha sido bastante buena, no he tenido que pagar demasiado y la educación que he recibido me parece muy excelente. Después de haber escuchado estos pasos espero que de verdad les sirva muchísimo toda esta información que la puedan aplicar en su caso y otra cosa que me parece muy importante mencionar es que realmente estos procesos no se le aplican a todo el mundo es muy importante que cada persona haga su proceso y se dé cuenta de cuál va a ser el porcentaje que esta entidad le puede otorgar o quizás puede que no sea por el BAF sino como les decía por la EMS porque sencillamente no tienes trabajo y debes de recurrir a esta otra entidad y no al BAF porque el BAF, vuelvo y repito para que quede súper claro y es que solamente es para las personas que están trabajando y quieren desarrollarse profesionalmente. Y no siendo más hemos llegado al final de este vídeo apóyenos aquí con un like compártanlo, suscríbanse comenten si tienen alguna duda yo se las puedo aclarar con mucho gusto lo vamos a hacer nos vemos en un próximo vídeo y ahora que ya lo saben espero que les sirva ¡Chao!